Yo levanto el amado que esta arrebatado Esta mezclando DJ Jam Yo se dedicaba a todas las muchachas que su mujer es ser Solo buscan algo y los hombres Ale duro papi dale mal duro 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 Que quiere una copierta copierta Duro, duro, duro Concierta, coqueta Concierta, coqueta Concierta, coqueta Y tú excep are, concierta, descen Y tú excep are, concierta, descen C SOC Y tú excep are Visual Es uno que quiere una copierta, tienes un novio y no lo respetas Pueda mis homeros y no pidas descueltas Pueda mis colores, tu tida en la cabeza Y cuando pega el policía quiere decir de mi Resalta que te den Resalta que te den Resalta que te den 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 para diferentes la venta porque la venta la venta ¡Cuqueta, coqueta, coqueta, coqueta! ¡Hey, DJ! Está mezclando, DJ Jan ¿Dónde está lo que fuma marihuana? 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 ¡Gracias! 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 We are the leaders Tú sabes Go to now Go to now Go to now Go to now Right now Ponte B Está mezclando DJ John ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Y tengo hambre, toda la noche me imagino contigo Nada más yo me beso en mi cuerpo, le digo al hambre Que tú no estás siempre clara, te dime a juzgar todo el papel de tu cara Esa que es tan ansiada, pero muchos los doctores quisieron que yo te amara Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Quédese que te vi, supe que eras para mi Supe que eras para mi, supe que eras para mi Quiero llevarme a juzgar hasta llegar la pasión en un avión Por la mala tentación, por la vida de cariño En el tren del amor que el destino financia mi corazón Eres hecha pa' mi, ayer te vi y yo te quiero Eres la más bella en el mundo Pero se te pisas como yo, en tus ojos lo veo Ayer cupido me entregó una aplicación de empleo Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Que desde que te vi, supe que eras para mi Supe que eras para mi Supe que eras para mi Oh 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 Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que duelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Está mezclando DJ Jam DJ Jam Que me llena el infinito No hay amor Por el corazón, me tomé la decisión Baby, dame un besito que me lleve al infinito Mírate a los ojitos, despacito, despacito Dame un besito que me lleve al infinito Mírate a los ojitos